Música Habitantes de la colonia Constituyentes en Salamanca pidieron más apoyo en seguridad debido a las constantes riñas que ocurren. La calle Nicolás Cano y Avenida Sol son utilizadas por pandillas como zona de guerra para enfrentarse al menos cada 15 días o de manera mensual. Y si perjudican pues a los de aquí porque nos han quebrado los vidrios de las camionetas, las de las casas. Porque son piedradotas las que avientan, no es una piedrita, son unas piedrototas. Entonces pues si queremos que haya más seguridad aquí en la colonia, según el alcalde había dicho que iba a haber más seguridad, pero la seguridad es para él, no para los del pueblo. Pues queremos seguridad, queremos que también se pongan las pilas y que no nomás manden un elemento, que manden varios. Los enfrentamientos son entre pandillas de la colonia Constituyentes y Colonia La Gloria, por lo que los vecinos consideraron necesaria una caseta de vigilancia. Pues este, pues no, pues a veces por ahí, tú sabes que los borrachitos no buscan problemas, alguna cosa de esas, pero, pues no, de todos modos, como quiera que sea, bien o mal no sirve. Ajá. Que te la caseta. ¿Asaltos por esta zona? Pues aquí no veo nada de eso, pero ya veo que algún día puede haberlo, ¿verdad? Y pienso yo que a lo mejor este, pues sería bien, que la quieren poner, que sería muy bien hecho, porque es por bien de toda la colonia y, pues por todos aquí nos puede servir, ¿verdad? Los habitantes esperan el apoyo del gobierno local que prometió una caseta con policías vigilando de manera permanente. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Lupita Hernández.